Bala para lo que ocultaron Las historias que, aportaciones personales Muy alejadas, de lo que hace Y así el pesca otro alegre tonto picó Pobre animal absurdo y sin cerebro Segundos de recuerdos a la inmensidad de tan un lo ser Atado por la cola, cambio de dirección o ritmo con un tirón Antes de vez en cuando se acercaba a la superficie Pero ya hoy no, voy por ríos y lagos para encontrarlo Tengo envenenado todo el engordo para hacer de esto un boycott Antichispa, oculta en una charca, con vegetación marchita Por las cáscaras humanas que se pudren en el globo Restos de un amor equivocado, yo también pesqué algún retraso parecido Pero el grande no, aún aquí nunca me atreví Aunque parece que es más fácil, la vida está congestionada Por excesos de energía que nos venden en cantinas En las fiestas de los pueblos, el encierro Si no salgo de mi casa es por el ambiente hostil Y soy más yo, soy más yo, soy más yo Odio pescado de mierda Letargos del que hay Letargos del que hay No quiero que sea por otro tema Letargos del que hay Letargos del que hay Letargos del que hay No quiero que sea por otro tema Atención, voy a explicar algo aquí nuevo para la agentita. Vamos a hacer un juego interactivo con la agentita. Aquí, esta agentita, que yo la quiero un montón, ¿no? Y vamos a hacer un paso consecutivo de palabras entre las personas, ¿no? Que va a ser proyectada hacia este micrófono. Directamente a este micrófono.